¿Qué es la mesa de artrosis y mujer? ¿Qué es la mesa de artrosis? ¿Qué es la mesa de artrosis y mujer? 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 Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Yo no sé, iba a decir cámara, te puedes acercar, no lo sé. Esta es una fotografía de Monse Mechó. La señora Mechó es paciente con artrosis, es voluntaria de UAFI y esta fotografía debe de estar a 2.000 metros de… ¿Cuántos más o menos? Saltamos de 4.000. Saltan de 4.000, pues aquí ya ha bajado la mitad, está usted a 2.000. Porque la señora Mechó, que tiene solamente 84 años, tiene dos prótesis de cadera, una en cada cadera… Una prótesis de cadera, una prótesis de cadera, una prótesis de cadera, una prótesis. Es paracaidista, se ha tirado casi mil veces, le hemos prometido que lo celebraremos cuando llegue… ¿Cuántos lleva exactamente? 937. 937. 937. 937. Pero bueno, ahora voy a por el 938. Pues es un ejemplo vivo de afrontar la enfermedad con actitud positiva. Un aplauso para la señora Mechó. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar desde Radio AFI, aquí en Cosmo Caixa. Gracias por cedernos este local. Y como digo, cualquier duda, cualquier pregunta, pues levantan la mano y tanto Tina como Marse, pues estarán acercándose hacia ustedes. Yo antes que nada quisiera poner encima de la mesa, doctora Muller, doctora Romera, para cualquiera de las dos. Y enseguida veremos un vídeo. Mujer y artrosis, ese es el título de la mesa. Viene porque hay más mujeres con artrosis y por qué. Sí, exactamente. O sea, hay varios tipos de artrosis. Hay un tipo de artrosis que está relacionada con los estrógenos. Entonces, en la mujer, sobre todo en la época perimenopáusica, pues hay mayor prevalencia de artrosis que en los hombres, aunque todos. Depende del tipo de artrosis, pero sí que hay una artrosis que es más prevalente, más frecuente en las mujeres. O sea, tiene un punto hormonal. Sí, sí, exacto. Doctora Muller, dos de cada tres, aproximadamente. Pues sí, aproximadamente, reaforzando lo que ha comentado el doctor Vergés esta mañana. Y también rompiendo una lanza, por desgracia, a favor del varón, que también es un implicado en este entorno, exactamente. También somos clientes, ¿eh? También hay artrosis, realmente, sí. Enseguida entramos… Perdón, porque es que hay otro tipo de artrosis que está más relacionada con el envejecimiento. Y entonces, envejecer, envejecemos todos. O sea, que habría que preguntar cuántas artrosis hay. Bueno, ya tenemos estudios hechos aquí en nuestro país. Hay un estudio de PISER que se hizo, que realizó la Sociedad Española de Reumatología. Y tenemos datos sobre prevalencia de osteoporosis en hombres y mujeres. Es un estudio que se hizo en toda España. Y este año, 2017, se empieza otro para incluso poner más articulaciones. Pero son todas las enfermedades reumáticas, no solo la artrosis. Pero datos de prevalencia de la artrosis de nuestro país tenemos. En enfermedades reumáticas hay más de 300, ¿no? 250, más. 250 largas. Seguramente, alguno de esos tipos de artrosis, y no de los más frecuentes, corresponde el vídeo que vamos a ver a continuación. Es el testimonio de una joven de 23 años que estudia enfermería. Y le diagnosticaron la artrosis con 13. Por favor, compañeros, si queréis, podemos ver el vídeo. Gracias. Gracias. Soy Cautar, tengo 22 años, soy estudiante de enfermería. Y en mis tiempos libros me gusta salir, pasear, leer, algo ligerito. Normalmente sí que me dicen, voy a artrosis con tu edad, pero si tú eres muy joven, ¿no? Y no, la artrosis puede afectar tanto a gente mayor como a gente joven. Sí que es verdad que a la gente mayor hay más casos y hay más gente que tiene, pero hay mucha gente joven que tiene artrosis y a lo mejor no sabe que la tiene. La descubrí teniendo 13 añitos, que estaba en el cole, en el instituto en ese tiempo, y un día de camino al instituto me caí porque es que me tropezaba mucho y al ir al médico y tal, con las placas, me dijeron, tienes artrosis. Y la verdad que la artrosis, a mí, en mi caso, a mí, hace como que la rodilla se me... no responda y me iba cayendo, pero nunca, nunca se me había asociado ni había ido al médico a preguntar por eso. Madre, se pensaba que era una patosa. Y entonces ya fui al médico y me la detectaron. Bueno, usted tiene artrosis. Y yo, con esa edad, me creí con una cara de... ¿Y eso qué es? Mi madre, una cara blanca. ¿No se lo podía creer? Y... y me dijo... ¿Usted tiene artrosis? Y yo, ¿eso qué es? Pues un desgaste del cartílago y bueno, y con los años, se te acabará chocando el hueso con el hueso. Ah, mi cara fue un poco... un poco... estupefacita. Pero bueno, tampoco... no tuve muy buena reacción, porque con lo joven que era, yo creo que me lo tenía que haber explicado de otra manera, intentando apoyarme o algo, pero no sé por qué razón, fue un poco fría la situación. Me afectó bastante, porque siendo joven, intentas hacer amigos, intentas conectar con la gente y de repente estás en segundo de la ESO y... y hay muchas actividades del cole que no puedes hacer, o por ejemplo gimnasia, cuando se hacían los grupitos para hacer una actividad de gimnasia, pues se formaba ya la amistad y tú... y yo no podía hacer ejercicio y me veía desplazada, básicamente, porque no podía. Claro, eso al día a día, cada día, cada día, acabó ocasionando un poco de bullying, porque era en plan, esta es la que no hace, o esta es la que no hace. Y eso a mí me afectó mucho, porque realmente me sentí muy desplazada de gimnasia. Me sentía incomprendida y realmente creo que... yo no me sentía apoyada, porque yo era una persona... porque hasta ese momento yo era súper activa, me gustaba jugar, me salía, me gustaba correr, ir en bici, ir en patinete, de repente no puedes ir en bici, no puedes ir en patinetes, no puedes ir a saltar, no puedes... muchas cosas que a ti te gustaban no puedes hacerlas. empiezas a ganar peso y ver que tampoco puedes hacer el ejercicio para perderlo y bueno, y cada día, cada día, vas subiendo el nivel de, pues, un kilo más, otro kilo más, otro kilo más y bueno, y ya te ves incapacitada para adelgazar. En la vida diaria me veo muy limitada, porque es la articulación y en mi caso son las rodillas. Si me duele las rodillas no podré caminar, no podré ir a salir, no podré ir a la montaña, porque hubo una temporada que a los amigos les encantaba ir a la montaña. Bueno, pues, bueno, no podía ir, porque si se iban a tirar cuatro horas andando, yo andar me gusta, a mí andar me encanta, pero cuatro horas ir y cuatro horas de vuelta, que son ocho, yo no sé cómo iba a poder aguantar eso, y no, no, no voy. Entonces, la limitación diaria es rodillas, te levantas por la mañana, te cuesta levantarte a la cama, te agachas a la agua al suelo y ya no, ya acabas dejando las cosas en el suelo, porque como me agacho es que no me levanto. O es que se agache a alguien, o acabas buscándote una técnica especial para agacharte, que es mi caso. Lo peor de la atrosis es ver que nunca se va a acabar, que es degenerativa y es crónica, la tienes que llevar siempre contigo y que te limita para todo. En un principio me dijeron que empezara a tomar un poquito antiinflamatorio, antiestamnico, para que reduce la inflamación y el dolor, pero los primeros días, con los dolores leves, sí que te afecta, pero cuando ya tienes dolores muy graves, por mucho que te tomes, acabas sintiendo dolor o una molestia. Entonces decides por decir, bueno, es que tampoco voy a estar tomando eso, porque está muy bueno para otros órganos, otros sistemas del cuerpo, no son buenos. Y acabas pensando en, bueno, cuando me duela mucho lo tomo. Por otro lado, me estaba tomando el condrofinsulfato, creo que es, que es para ayudar a regenerar el cartílago. Y supongo que eso ha hecho que no se me degenerara tan rápido. Es básico ir fortaleciendo el músculo con ejercicios isométricos que son. Entonces, si vas haciendo un tratamiento de ejercicios, de rehabilitación, más la medicación que te va ayudando a no tener el dolor, vas teniendo mejoras. Bueno, es que en Internet hay muchas cosas. En Internet hay muchas cosas. Informada podría haber estado. Información hay. Otra cosa es que saberás o del todo. Y yo creo que se limita mucho al ámbito clínico. Bueno, es un dolor localizado, no sé qué, que afecta, pero no. Yo creo que falta información de, no sé, de otro índole. Más, algo más de cómo afecta el día a día. O como las fundaciones como AFI hacen que cada día, pues, transmitir a parte de la enfermedad, la clínica de la enfermedad te transmiten la otra parte de la enfermedad, que no solamente es la clínica, es la del paciente. Y el paciente no le afecta la enfermedad solamente por ser una enfermedad, sino le afecta porque le afecta en su vida del día a día. Y entonces creo que hay poca información y no me sentía muy informada. En cuanto a la clínica sí, pero en cuanto a otras cosas... Sí, porque como me limita. Y yo soy estudiante de enfermería, voy a ser enfermera. Ves que es un trabajo muy físico, muy del día a día, con pacientes que tienes que ir para arriba o para abajo, ayudarle a levantarse, ayudarle a sentarse. Y si yo no puedo, pues, me veo limitada, no podré dar el 100% de lo que yo quiero. Pero al mismo tiempo, eso me ha hecho pensar en, bueno, pues, la enfermería no se queda en el ámbito asistencial en un hospital en planta. Puedo optar a más, puedo sacarme la especialidad, un máster, un doctorado, y poder formar a otros estudiantes igual que lo he sido yo. Uy, sí. Porque yo creo que cuando estamos bien del todo, no valoramos bien los momentos ni las oportunidades. En cambio, cuando tienes una enfermedad, a la mínima que, en mi caso, a la mínima que tengo una oportunidad, la aprovecho, pero bien aprovechada. Incluso a veces con dolor, yo, es que a lo mejor otro día voy a tener más dolor, pues lo hago y, bueno, aprendes a ver la vida desde otra perspectiva. A lo mejor no me quejo tanto como antes, cuando era más pequeña, que a lo mejor me quejaría por cualquier cosa. Pero ahora yo no. Ahora intento sacarle mérito y todo a todo. Sacarle máximo. El apoyo es muy importante. Sobre todo si eres joven, en mi caso. Pero la gente mayor también necesita apoyo. Porque si hay unas actividades que tú no puedes hacer, las otras personas te pueden ayudar. Y si es tu familia, tienes un apoyo. Porque, como he dicho, es algo que te acaba afectando emocionalmente. Y ver que te están apoyando, que están a tu lado, que entienden que hoy no puedes hacer una cosa, pero que te apoyan aún así. Ah, bueno, pues salimos, pues bueno, pues esto. O si te tienes que poner a dieta y no te dejan hacer dieta sola, se ponen ellos también a hacer dieta y no te ponen a comer un plato de macarrones con bechamel, empezando tú. Y eso ayuda mucho. Y tener amigos que te apoyen, que te ayuden a salir, que aunque te vean depresivo, que te vengan a ver, que no hagan cosas aparte de ti. Que estén a tu lado, eso aflita muchísimo y motiva mucho. Es que fue un caso muy especial, porque yo llevaba unos meses, bueno, unos años, que los médicos del CAP pasaban un poco de mí, lo joven que era yo, o bueno, algún interés tendrían que tener más por mí. Y un día, en clase de farmacología, vino un doctor a darnos una charla, que es el doctor Bergeres. Y nada, lo conocí ahí, que estaban dando la charla y luego, pues nos contó, al final de la charla, nos contó sobre su... nos contó sobre su... la fundación que estaba generando, estaba fundando y tal. Y entonces hablé con él así por privado, me dio un número, y me dijo, ponte en contacto con nosotros, ven, tal. Y un día, pues me pasé por la fundación y al ver un equipo tan simpático, con esa tranquilidad, ese ambiente, a mí me tranquilizó muchísimo. Bueno, yo creo que el apoyo, el apoyo de personas que entienden tu enfermedad es muy importante. El ir a charlas y ver a otras personas igual que tú, ver que también hay gente joven, hacer reuniones con otra gente de la misma enfermedad que tú, es muy importante y acabas viendo que lo tuyo tampoco no eres la única en el mundo. Con Oafi, he aprendido a ver la vida desde otra perspectiva y muy... no sé, me ha gustado mucho, es algo que me ha llenado bastante, pocos meses me ha llenado muchísimo más que muchos años que me sentí comprendida y ahora mismo me estoy sintiendo muy comprendida tanto por mi familia como por Oafi. Es muy importante que existan como Oafi tanto para la artrosis como para otras enfermedades porque acaban generando como un vínculo entre personas, abriéndote la mente, generando nuevas amistades con gente que te comprende mejor. Yo creo que es muy importante. Pues justamente porque me parece que es una fundación que realmente está ayudando mucho a la gente que tiene muy buenas vibraciones, no como dicen, y muy buenos objetivos de futuro y bueno, ser voluntaria de algo como... y es que a mí me encanta... yo sé... quiero ser enfermera, ¿no? estoy estudiando para enfermería y todo lo que esté relacionado con voluntariado, ayudar y esto, a mí me encanta. La artrosis sí que realmente es una enfermedad degenerativa que día a día va a empeorar pero tú tienes que ser positivo. y tirar hacia adelante todas las cosas tienen solución. Intentar mejorar y aprovechar el máximo de día a día y con fundaciones como AFI nos ayudan a ver la vida desde otra perspectiva y tirar adelante y yo creo que debemos luchar contra la... Yo creo que debemos luchar contra la artrosis. ¿Algún comentario, doctoras? Doctora Müller, no es frecuente que se le denuncie a una persona con 13 años de artrosis. Eso está claro, ¿no? No, no es nada frecuente. Bueno, la historia personal de cada uno es la historia personal de cada uno y a veces, pues, bueno, recibimos a lo mejor un tipo de diagnóstico, incluso recomendación, por ejemplo, no te muevas, no hagas ejercicio que probablemente, pues, a lo mejor no nos ayuda tanto, pero, bueno, no es, no es, yo diría, la primera opción que yo tengo de diagnóstico cuando viene alguien de 13 años es diagnosticarle artrosis. Bueno, yo creo que lo puedo publicar en el New England como curiosidad, más que como confirmación, diagnóstica, pero, ya digo, la historia personal de cada uno es la historia de cada uno y realmente el diagnóstico seguro que si se lo han hecho pues es el que es, evidentemente, claro. No quiero hablar de este diagnóstico, pero me da usted pie, doctora Muller, a preguntar, ¿hay a veces diagnósticos incorrectos de artrosis? ¿La artrosis se confunde con otras enfermedades? ¿Alegremente se diagnostica artrosis? Yo creo que alegremente diagnosticamos artrosis igual que alegremente dejamos de diagnosticar artrosis. Yo creo que hay las dos caras de la moneda. Diagnosticamos artrosis a gente que tiene artritis, que tiene conectivopatías, que tiene cualquier cosa porque los diagnósticos en reumatología no son tan sencillos y a su vez olvidamos de diagnosticar artrosis a gente que la pasa muy mal. Entonces, yo creo que en ambos lados estamos donde estamos. los médicos no somos infalibles, ya nos gustaría haber nacido sin posibilidad de error, pero no es así. Seguro. María Josep, ¿a usted a qué edad le diagnosticaron artrosis? Ya vemos que María Josep, muy mayor no es, muy mayor no es. Y ya hace años que le diagnosticaron artrosis. Bueno, yo tenía un dolor en las rodillas que iba y venía, a temporadas tenía dolor, a temporadas no, pero en concreto tampoco podía decir hoy tengo y mañana no. No me daba cuenta y no tenía. A menudo, cada vez, cada vez se repetía más a menudo el dolor. Finalmente fui al traumatólogo, porque reumatólogo no hay, y me hizo radiografías, me dijo que tenía artrosis, me hizo un tratamiento de tres meses con condrosan, una artroscopia y me dijo que bien no estaba, bien no había quedado, pero que él no me había, me iba a poner prótesis porque era muy joven y no quería ponerme. ¿Qué edad María José? Tenía 50 años. 50 años. Y bueno, yo creo que es un buen traumatólogo, hace siete años y al final aprendes a vivir con el dolor, según qué cosas tienes que hacer, sobre todo flexo de extensión, entrar en el coche, salir, sentarte en un sofá, levantarte, coger cosas del suelo, pues ya sabes que esto te va a producir un dolor. Entonces, yo he ido a visitar a otros traumatólogos que enseguida quieren ponerte la prótesis, pero bueno, creo que he cogido la opción correcta que es no ponerla y ya sé qué situaciones me duele y entonces aguantar lo máximo hasta si sale alguna cosa más o si no. Y usted, señora Mecho, ¿a qué edad va usted al médico porque le duele el cuerpo? Es un poco complicado porque... ¿Ya se tiraban paracaídas? No. No. Yo era nadadora, había sido saltadora de palanca y trampolín, fui campeona de España el año 51. Hombre, enhorabuena, campeona. Salí en el nodo, me han encontrado incluso los saltos. La señora Montse me echó... Y bueno, y para mí, yo lo curo todo en el agua. Esta nena, como la veía ahora al lado del mar, digo, nena, tú al mar, a nadar, porque esto no le da ningún daño. Esto seguro que me lo dirán las doctoras. Entonces, resulta que al cabo de años, mira, cuando tenía... Sí, hace hace centa y tanto, hace casi cincuenta años tuve un accidente de coche al lado de una conductora novata, no lo llevaba yo. Gracias a mis reflejos, íbamos por la meridiana y teníamos que salir a un lado y había las obras que hay ahora otra vez y no había manera. Y cuando llegó un momento que dijo, uy, el ámbar, paso. Yo digo, no, y intenté girarle, pero venía un Dodge que dijo lo mismo. Mira, antes no vendrán los del otro lado de Felipe II, acelero y me lo paso. y me enganchó mi asiento. Hombre, el Dodge era de aquellos coches grandes de la época. Sí, aquel que... Pero nosotros íbamos... Habían parkings que no los querían. En un 600. Hombre, un Dodge contra un 600. Y contra mi asiento. Y mi pelvis quedó igual de chafada que el coche que quedó para el arrastre. O sea, seis fracturas de pelvis. Entonces, dos meses en el hospital con una tracción hecha en la pierna que... Dos meses sin moverme. Toda de color morado, lila y amarillo del impacto. Y dos meses más andando con muletas sin poner un pie al suelo. Ni sentarme. Pero me llevaron a San Quirsa de Safaixa que es donde íbamos a... Que yo daba las clases de natación. Entonces, y entonces me pusieron en el agua y digo, hiciste una cara que dijiste... Digo, bueno, andar no sé si andaré, pero... Ah, andar no sé si andaré, pero nadar nadaré. Y bueno, entonces, yo lo recupero todo en el agua. Y bueno, fíjate los años que hace. Después he saltado en paracaídas, he seguido nadando campeonatos de España de natación, he hecho windsurfing, he hecho de todo. Y a los... Y pues, a los 70 años fui al traumatólogo porque me dolía... Porque me dolía... Porque empecé a cojear, pero era a causa de las fracturas de pelvis. Me había quedado una pierna aquí y otra aquí. Pero el doctor solo veía esta, porque me hacían una radiografía, artrosis. Dice, bueno, tiene artrosis a la larga. Dice, sí, sí, a la larga. Pero era un médico fantástico de la CAP que era armenio, es armenio, un señor que me recuerda a Gandhi. Ah, sí. Y me dice, me dice un día, oye, yo ya que le he visto por allá arriba saltando, haciendo unas malas. Usted se tiene que operar porque le pondrán la prótesis y volverá a estar bien, o sea, recuperará estupendamente. Voy al médico, voy a San Pablo y el médico solo me vio a un lado y dice, no, usted no tiene bastante dolor para operarse, venga de aquí un año. Nada, yo ni fui al año y a los dos años volví a ir al traumatólogo y digo, ¿qué no se ha operado usted? Tiene que operarse, que recuperará, fantástico. Y entonces y fui y me vio una pierna aquí, otra aquí, y dije, uy, sí, sí, rápidamente. A los tres días ya salí, ya salí a hacer recuperación porque yo, pues bueno, dije, yo tengo que recuperar rápidamente y sí, sí, y aquí estoy con 936. Qué maravilla, qué maravilla. Decía, o veía la señora Mecho cuando hablaba María Josep del dolor, de la calidad de vida, ¿no? Tal vez, doctora, más importante ahora mismo la artrosis también, doctora Romera, es cuidar la calidad de vida del paciente con artrosis, que no solamente es tener artrosis, sino lo que le impide hacer, ¿no? El dolor que tiene. Exacto, uno de los síntomas más importantes de la artrosis es el dolor, el dolor y la incapacidad funcional, ¿no? Si tenemos una articulación que está bastante afectada, pues es muy difícil, perdemos movilidad y estos son los síntomas más principales. Evidentemente, no tenemos tratamiento, lo tendremos, ¿eh? Yo digo esto porque creo que se está investigando mucho en la artrosis. el problema que ha habido con la artrosis es que es una enfermedad que no mata, o sea, nosotros tenemos más de 200 enfermedades reumáticas y hay enfermedades que son muy graves porque afectan al ojo, al corazón, al riñón, etcétera. Entonces, en cambio, la artrosis está fijada, es una enfermedad de la articulación, que la articulación nosotros ahora ya la tomamos como un órgano, como el órgano de la vista, el órgano. Entonces, como cada vez hay una mayor esperanza de vida, pues primero se ha investigado mucho en las enfermedades inflamatorias pues que afectaban a varios órganos y ahora se está investigando en la artrosis porque sí que no mata, pero la calidad de vida de la gente con artrosis… Se la ha dejado la última, la finicienta de la reumatología. Sí, pero por esto un poquito, ¿no? O sea, pero claro, hay que investigar y yo creo que llegaremos un momento que tendremos tratamientos específicos. De momento, ahora, ¿qué tenemos? O sea, de momento tenemos unas pruebas diagnósticas que son muy importantes. La doctora Moller es una especialista mundial en ultrasonidos, en ecografías, tenemos la resonancia, o sea, que ahora el diagnóstico se puede hacer muy bien. Normalmente, el diagnóstico con radiología ya es suficiente porque es una patología que ya la vemos en la radiografía, pero a veces necesitamos otras técnicas diagnósticas para ver cómo está el tendón, cómo está el ligamento, etcétera, que también va a repercutir en este órgano que está enfermito. enfermito. Y tenemos fármacos, o sea, no tenemos un fármaco para curar la artrosis, pero sí para controlar el dolor. O sea, lo primero que nosotros intentamos es que el paciente no tenga dolor, porque esto es muy importante. El dolor influye en todos los aspectos de la vida. O sea, a veces, si tienes mucho dolor, puedes tener ansiedad, depresión, también no tienes ganas de hacer cosas, te dificulta incluso la actividad sexual. O sea, tenemos datos de la importancia que tienen las enfermedades reumáticas en la salud sexual. y muchas veces, esto también lo quería decir, a veces, siempre intentamos dar primero tratamientos para el dolor, analgésicos, pero la artrosis también en algunos momentos puede tener un componente inflamatorio. Y entonces, es necesario en esos momentos de brotes y así dar tratamiento antiinflamatorio. O sea, es importante que la artrosis, que el médico esté al tanto de todos estos procesos. Y yo creo que, yo soy reumatólogo, pero creo que el especialista en esto es el reumatólogo. Al menos, para hacer el diagnóstico luego ya… Esta mañana lo hablábamos de que hasta no hace muchos años la reumatología no existía en la sanidad pública. Sí, sí, exacto. Eso ha sido un hándicap. Sí, un hándicap. Las dos pacientes fueron a un traumatólogo. Y otra cosa que quería comentar es que es rara la artrosis en un niño, es raro. Pero sí que hay enfermedades reumáticas que empiezan en los niños. O sea, muchas veces se dice «Ah, yo tengo reuma». El reuma es una enfermedad de gente mayor. No, no es verdad. O sea, tenemos niños con enfermedades reumáticas, pero sobre todo son enfermedades que afectan al sistema inmunológico, enfermedades autoinmunes que empiezan en edades muy… O sea, incluso hay por debajo de un año. O sea, le pasa que la artrosis no… O sea, la degeneración que se caracteriza sobre todo por la degeneración del cartílago suele empezar mucho más tarde. Entonces, muchas veces cuando encontramos una artrosis en gente joven es que hay otros problemas añadidos. por ejemplo, si han tenido un accidente, el hecho de haber tenido un traumatismo, pues esa articulación ya no está bien. O bien, a veces, ¿no?, que se encuentran problemas de la axituligamentosa. de la axituligamentosa. O sea, hay otros componentes que van a hacer que se pueda haber este desgaste que decimos de la articulación, pero no es lo más frecuente. Déjame que le pregunte al auditorio. Ya no he ido a la doctora Romera. También esta mañana se decía que se está investigando, se están buscando nuevos fármacos para mejorar y tratar la artrosis. ¿Cuántos de ustedes se conformarían que les dijeran estamos estudiando para parar la artrosis, para parar la degeneración de la artrosis y por otro lado estamos trabajando muy intensamente para conseguir un fármaco fantástico sin contraindicaciones y sin efectos secundarios, pero que les va a quitar el dolor ¡pah! de maravilla. ¿Quién preferiría el fármaco para eliminar el dolor? Que levante la mano. ¿Quién preferiría el fármaco para detener la degeneración? Claramente, claramente. ¿En esa línea de investigación estamos, doctora Muller? Estamos en esa línea y no podemos olvidar la otra porque un fármaco que detenga la degeneración hoy en día la legislación apoya que también minimice el dolor que sería una consecuencia de detener la degeneración. Y apoyando lo que comentaba la doctora Romera realmente tenemos muchas enfermedades diversas que muchas veces se engloban dentro de la artrosis y que tienen que tener unos tratamientos pues realmente muy personalizados. estoy absolutamente de acuerdo con la señora Mechó cuando ha dicho a esta niña hay que ponerla en el agua. Efectivamente, hay que buscar el tipo o bueno, esto yo ya no soy tan animosa, pero el tipo de ejercicio que uno pueda hacer, el tipo de movimiento, que uno pueda hacer, el tipo de complemento que uno pueda tener con la medicación. Es decir, no hay una enfermedad en la que el tratamiento sea solo la medicación. Hay la medicación más lo que el paciente también tiene que poner de su lado. Indudablemente la medicación es esencial, importantísima, pero el paciente a veces no lo hemos instruido, a veces no nos hemos comunicado. Creo que muchas veces nosotros decimos algo que en el otro lado de la mesa no se entiende bien, quiere decir lo estamos haciendo mal porque no estamos comunicando lo que queremos comunicar y bueno, yo creo que todo eso va a ser parte del tratamiento analgésico y para realmente enlentecer el desgaste o la degeneración, el estropicio que ocurre en el cartílago. A mí me ha llamado la atención cuando la señora Mechó decía que uno de los médicos a los que fue creo que decía no tiene usted suficiente dolor. Exacto. Y la pregunta es cómo sabía el médico el dolor que usted tenía porque los médicos dolorímetro no lo tienen. Me pregunto cuántas escaleras subía, cuánto rato caminaba, pero yo iba así y me decían pero que vas coja bueno, sí, lo siento pero y claro me dijo esto dice venga de aquí a un año ya no fui más. ¿Usted estaría de acuerdo con la mayoría de la sala que prefiere detener la artrosis que el dolor? Seguro. Seguro. Sí. Y hay que tener como dice la doctora hay que poner de nuestra parte a mí a veces me da pereza salir e irme al club a nadar a andar por la arena pero digo no, no, oye a salir y ando y entonces y es que te pasa el dolor es que yo creo que me pasa me he encontrado un día con un dolor un dolor en un hombro recogí a un señor que se cayó en el autobús lo cogí así y bueno no di importancia pero al día siguiente uy qué dolor tengo aquí uy este brazo cuando hago así y bueno quería ir al club de natación que hacían de puertas abiertas digo dejarme una plancha de windsurf para recordar mis viejos tiempos y digo no sé si podré levantar bien y oye me filmaron y lo tengo lo pusieron en el club y estoy allí navegando y cuando acabé digo se me ha ido el dolor se me había ido se ve que era o sea hay que hay que la doctora Romera tiene explicación médica esto no a ver yo creo que es muy importante en todas las enfermedades tener una actitud positiva frente a la enfermedad todas sí exactamente bueno me pasa que estamos hablando de esto y realmente o sea claro la artrosis es una patología ¿no? que el reposo no le hace muy bien o sea hay otras enfermedades inflamatorias pues que decimos cuando tengas este brote hace un poco de reposo pero la artrosis al revés o sea cuando empiezan a caminar cuando empiezan a hacer ejercicio mejora por lo tanto pero cada vez en muchísimas enfermedades reumáticas estamos diciendo que el ejercicio físico es muy importante porque además llega más irrigación a la articulación por lo tanto también le va bien o sea que es un problema es la pregunta del millón me duele la rodilla ¿ando o no ando? sí pues sí sí lo que pasa es que con cordura con sentido común exacto yo ya he comentado que a veces tenemos inflamación en una artrosis entonces si está inflamado hay líquido esto pues hay que ir con cuidado en no forzar la rodilla y una cosita que quería decir que ella ha comentado no sé si saldrá o no es la información en internet cuidado con las informaciones con internet o sea yo a veces me pongo muy nerviosa cuando veo pues no sé en una en la prensa han salido unas pastillas para la osteoporosis la artrosis y la artritis son tres enfermedades totalmente diferentes y no hay la pastilla mágica entonces yo les recomiendo pues que que cuando quieran información que esto es muy importante y cada vez está clarísimo que cuando una persona conoce lo que le pasa y cuál es su enfermedad va a tratarla mucho mejor que utilicen sociedades científicas como la Sociedad Española de Arrometología fundaciones como la Oafi que todo lo que ellos todo esto que se encuentra en internet está bien o sea está bien investigado y no se dicen cosas mágicas que no tenemos el día que lo tengamos también lo diremos nosotros hay que saber quién firma siempre las informaciones los vídeos ¿hay alguna pregunta? ¿alguien quiere? es que no veo si alguien levanta aquí oye que bien que no tienen que subir escaleras mi amiga Tina que primera fila nos llama ¿desde dónde? gracias nos llama desde Barcelona desde Barcelona que esto es rabio sabe y su nombre es María María bienvenida pregúnte por favor muchas gracias a todos los ponentes por estar aquí hoy y explicarnos cosas interesantes yo tengo una pregunta por suerte de momento no tengo artrosis pero tengo muchos amigos y familiares que sí que lo tienen gente más mayor y hay una hay una situación que vosotras debéis conocer súper bien que es el pez que se muerde la cola lo que estábamos diciendo antes gente con sobrepeso gente que tiene dolor y ese sobrepeso aún les pesa más y no pueden moverse entonces claro si les dice moveos que moveros pues va bien con cordial como decías tú pero ¿cómo puedes manejar a un paciente de este tipo sobre todo mujeres que nos cuesta más perder peso para que puedan perder un poquito de peso y puedan moverse más? yo ahora bueno estaba aquí pensando esto todo el rato y pensaba bueno quizá nadar que en el agua los movimientos no son tan traumáticos pero ¿cómo manejáis a estas señoras con sobrepeso con dolor que tienen que moverse pero no pueden y entonces cada vez va empeorando más el cuadro se van acumulando kilos se van antelosando bueno creo que entendéis lo que quiero decir pues muchas gracias María doctora Muller es una pregunta realmente importante y realmente interesante porque porque es verdad que hay un aspecto la artrosis no tiene un especialista o un tratamiento sino que tiene una aproximación desde diferentes especialidades o de diferentes personas que pueden estar apoyando y que pueden estar ayudando una de ellas es la nutrición que duda cabe que el sobrepeso no va a favorecer a muchos pacientes con artrosis ni en extremidad superior ni en extremidad inferior también es verdad que el ejercicio sí es verdad que si estamos más gorditas tenemos menos ganas de hacer ejercicio pero también es verdad que nuestra actitud frente a la enfermedad y nuestra actitud en general frente a cualquier problema también va a marcar mucho la evolución de este problema volvemos una vez más al comentario anterior esto es un trabajo de equipo donde no somos dos contrincantes en dos extremos de una mesa sino que es un equipo que intenta resolver un problema con mayor o menor empatía esto ya dependerá pero es un trabajo de equipo quiere decir que la persona gordita o no está también en su mano ver el tipo de ejercicio que puede hacer porque a lo mejor sentada en un sofá puede mover los dedos de los pies pero claro está en su mano moverlos ese punto creo yo que es muy importante y para este punto entiendo yo que tiene una tremenda importancia tener fundaciones como AFI tener un refuerzo alguien que nos esté ayudando a entender lo que pasa y a entender la importancia de lo que tenemos que hacer cuando alguien te ayuda cuando alguien te da fuerza ahí entra la figura de ese paciente experto del que estamos hablando a lo largo de todo este congreso a mí me gustaría que María Josep nos recordara cómo conoció AFI cómo conoció al doctor Vergés María Josep bueno pues yo lo conocía a través de la televisión estaba mirando TV3 y salió el doctor Vergés allí promocionando la explicándolo de la fundación y enseguida dándote el teléfono los llamé al mismo día y me puse en contacto con María Teresa y me acogieron muy bien y bueno perfecto ¿y por qué dio el paso? ¿qué dijo el doctor Vergés que a usted le llamó la atención para que inmediatamente no esperara ni al día siguiente llamara en ese momento? porque a ver mi madre tiene artrosis lleva cuatro prótesis y no le han funcionado entonces yo como también tengo y no quería ponerme digo bueno a lo mejor es la cirereta en el pastel y entonces digo pues voy a llamarlo igual tiene aquí una fórmula o bueno entre todos podemos buscar algún método o alguna cosa para parar esto ahora usted es voluntario de UAFI sí usted ahora es una paciente experta se puede decir de UAFI sí ¿cuál es su trabajo? ¿qué hace? porque oímos ¿verdad? en los medios de comunicación el paciente experto también en Latinoamérica se habla mucho del paciente empoderado ¿qué es el paciente experto? usted que lo es bueno yo ahora por ahora solo he ido a unos congresos y he ido a varias reuniones que han hecho pero hasta ahora no han hecho nada más pero está claro que el asociacionismo es importante y que el que una persona que ha pasado por un proceso que tú vas a pasar tarde o temprano es a lo mejor el mejor camino donde vas a encontrar una solución mucho más que en internet por supuesto incluso mucho más con perdón de las doctoras del médico es decir de paciente a paciente ¿os vais a entender mejor? sí claro cada uno aporta su método que para combatir el dolor o como puede hacer el día a día pues más cómodo no sé vas comentando con los demás y así nos ayudamos Montse tal como hemos visto esta mañana yo usted la veo con la camiseta del congreso y todo vamos soy también cooperadora escucha otra voluntaria de Oafi otra voluntaria entonces vi un día hemos visto esta mañana que mucha gente no sabe nada no sabía ni lo que era artrosis un día yo por la noche cuando me voy a dormir muy tarde pongo la nit de los ignorantes en cada uno de la rádio y pregunten cosas y oí una una señora y dice yo es que estoy desesperada es que tengo una artrosis es que no sé a quién acudir es que no sé a qué hacer y rápidamente llame llame a a María Teresa y dice por favor llame a la nit de los ignorantes que hay una persona que está buscando a alguien y María Teresa llamaría enseguida seguro y así nos habíamos conocido hace poco y entonces por eso os lo digo que informarles de que hay alguien que les puede orientar si hay más preguntas por favor hay un caballero mientras mientras llega el caballero Marse doctora Moller me decía usted antes me gustaría explicar que tenemos grandes medios diagnósticos como decía la doctora la doctora Romera es usted una autoridad mundial en la materia pero no exageremos no hace falta venir cada cuatro días a hacerse una radiografía no hace falta cuatro días a hacerse lo que haya que hacer sí esto lo hablábamos antes con la doctora Romera a veces parece que que no queramos colaborar con el paciente en este sentido pero las pruebas complementarias son útiles son necesarias pero el diagnóstico de la artrosis fundamentalmente lo vamos a hacer en la historia clínica y lo vamos a hacer en la exploración entonces en casos concretos por ejemplo yo tengo lumbago ¡ay caramba! y tengo un episodio al año y una lumbalgia crónica mantenida el resto del año pero hay una vez al año que ¡ay! esto me está matando una vez al año yo no me voy a hacer una resonancia a ver qué pasa para mi columna lumbar ¿por qué? porque posiblemente si voy repitiendo el mismo cuadro año tras año posiblemente mi imagen vaya siendo más o menos parecida y de otro lado esa imagen no me va a ayudar a resolver nada en el proceso de tratamiento entonces creo que hemos de tener en este punto si hemos de tener la sensatez de entender que cuando el especialista nos está diciendo hombre no es necesario esta prueba ahora mismo mire esperemos un poquito más de verdad no es un tema de molestar es que entre todos somos la sanidad entre todos somos el manejo de la sanidad y es verdad que hay pruebas que a nosotros nos pueden parecer esenciales como enfermos pero ahí sí que hay el punto de confianza en el especialista de decir bueno si él cree que no necesito yo esa resonancia lumbar cuatrimestral que a veces es la petición pues a lo mejor es verdad a lo mejor es verdad o no me voy a hacer una gamografía ósea inundándome de radioactividad cada vez que me parezca que el dolor que tengo es generalizado me defiar un poquito ahí del criterio de mi especialista porque en este punto lo mismo que si ustedes van a pues no lo sé yo si voy a la pescatería es que vamos a ver para poner un ejemplo muy diario yo si me fío de mi pescatero de mi pescatera pues yo le voy a decir qué pescado tienes hoy que sea realmente fresco y voy a coger el que me recomiende porque entenderé que no quiere enredarme eso se ve en la mirada del pescado efectivamente sí los ojos del pescado ya dicen mucho pero los ojos de la resonancia por desgracia no no lo dicen yo digo porque si es un problema que tenemos muchas veces el dolor es muy nervioso y ahorramos costos también sí pero ya el tema económico ya no lo quería no lo quería abordar todo y que es el dinero de todos es un cuatro mil y pico millones de euros al año decir esta mañana doctor Verdez exactamente es el dinero de todos pero pero bueno este este sí es un problema que a veces nos ocurre y me incluyo como pacientes y hemos de entender el otro punto de vista también vamos a darle la palabra al caballero su nombre por favor me llamo Rafael Iniesta que me ha ido Rafael y y tengo fui operado el año pasado de estenosis cervical también la tengo en las lumbares y durante años me decían que tenía reumatología hay reuma que tenía reuma mentira cochina yo lo sabía porque digo esto no es reuma y la estenosis desgraciadamente bueno es una manera de calcificar porque yo creo que el gran problema es el desconocimiento que tenemos sobre los múltiples sistemas con los que el propio organismo trabaja y uno de ellos es el calcio y me ha preocupado no ver investigaciones genéticas en torno al sistema de calcificación que tanto serviría para la osteoporosis como serviría para la artrosis porque el problema es este y además en nuestro caso los raros calcificamos dentro de los tubos no calcificamos alrededor de yo mi radiografía sale bastante bien pero en cambio claro si va por dentro eso nada más lo sabe una resonancia magnética yo he venido aquí un poco con la intención de ver cómo podemos potenciar cómo podemos empujar la investigación científica la genética sobre todo para precisamente enlentecer y alcanzar ese objetivo de paralizar lo que es una degeneración genética es muy simple es un sistema que degenera no calcifica bien no calcificamos bien ni metabolizamos por eso la nutrición tiene tanto que ver yo he cambiado la nutrición y no me duele casi nada y luego con respecto a los medicamentos también hay que recuperar el tetrahidrocannabinol en México el reuma en rodillas el dolor en rodillas se cura se suaviza que antes se hacía también con el cáñamo poniendo la hoja de marihuana pero se llama cáñamo hay que dejarlo como antes era hasta el año 82 todas las drogas eran legales en España las anfetaminas el opio la marihuana todo eso era legal entonces llegó un momento en que todo eso se convirtió en ilegal y hoy encuentro por ejemplo en internet el tetrahidrocannabinol fabricado en Estados Unidos pero no lo puedo comprar fatal fatal y encima he de comprar una marihuana de mierda tóxica que venden por aquí aunque sean los clubes es igual que lo tenemos todo muy mal montado es decir somos muchos y yo he llegado a la convicción de que no se está investigando suficientemente porque es una enfermedad de mujeres así de claro os lo digo porque yo viví la investigación sobre el SIDA yo he trabajado en el hospital clínico soy psicólogo clínico y he estado en México también trabajando entonces tengo muy claro el mundo funciona como funciona y esta es una enfermedad que es la primera incapacitante en el mundo del trabajo yo estoy incapacitado laboral o sea hay muchos intereses ahí afecta mayoritariamente a mujeres los hombres somos una minoría y generalmente a partir de la jubilación somos un problema yo no yo tengo o sea yo al tener estenosis soy de los que empezamos a los treinta y tantos y empezamos a degenerar y nos confunden que si tenemos reuma que si tal y vamos cayendo y nos vamos pegando trompazos hasta que un buen día ya no puedes más y dice uy usted tiene esto y entonces va a operarlo rápidamente entonces la idea es cómo podemos empujar la investigación científica para que realmente se investigue en el campo de la genética el poder enlentecer los distintos procesos de artrosis a ver los osteofitos se pueden hacer por fuera y se pueden hacer por dentro se hacen en las rodillas pero ¿por qué? porque yo también tengo la cadera con artrosis me tienen que operar desde el 2007 tururut tururut con ejercicio masajes nutrición he conseguido mover esta cadera correctamente lo que está jodida pero no me duele tanto puedo hacer muchas cosas y no tengo prótesis lo que quiero decir es que hemos de intentar crear como me decía mi neurocirujano solo los pacientes sabéis lo que os pasa claro que sí solo nosotros lo sabemos yo puedo mover la columna vertebral y y y quitarme los pinzamientos según que movimientos hagan y con el tiempo dos, tres días lo que quiero decir es que necesitamos intercambiar los pacientes crear grupos de pacientes que podamos intercambiar información porque nosotros sabemos lo que nos pasa y tenemos distintos grados de artrosis en distintos lugares luego ¿cómo empujamos a la comunidad científica para que investigue de verdad en la genética? no hay otra alternativa las drogas ya están ahí hay perfectos opiáceos hay una maravilla de opiáceos maravillosos no, no quiero eso quiero intentar retroceder la artrosis y llegar a la paralización no, no, por eso levantaba más la mano para detener la enfermedad claro, porque queremos llegar a viejos con un poco de calidad de vida hay que decir Rafael que ahora le reconozco Rafael hemos estado hablando usted es médico psicólogo o psicólogo psicólogo clínico muy bien y hoy es su cumpleaños hoy es su cumpleaños sí, felicidades felicidades bueno, lo de poner pacientes en contacto con pacientes lo está haciendo AFI evidentemente y eso es algo que están haciendo desde hace un año y tenemos ahí el primer congreso internacional y yo creo que además con Josep Vergés a la cabeza Rafael esto tira esto tira con la colaboración de ponentes y voluntarias doctoras y voluntarias como las que hay en la mesa esto tira seguro vamos a la segunda parte que eso es para las doctoras cómo podemos hacer que se avance en el tema genético porque algún componente genético también tendrá sobre todo cuando antes hablaba de esos niños pequeñitos que tienen ya algún problema ¿no? de ligamentos etcétera a ver yo creo que se está investigando y mucho o sea mucho en muchos aspectos de las enfermedades reumáticas o sea por ejemplo antes lo que decía que ahora tenemos más claro que hay diferentes tipos de artrosis es porque se ha visto porque hay artrosis que empiezan en la época de la menopausia porque hay este componente genético o sea lo que pasa que todo lo genético es muy difícil de investigar pero se está haciendo se está haciendo en muchas enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide o sea cuando yo empecé mi especialidad ahora no tiene nada que ver el pronóstico de las enfermedades reumáticas inflamatorias de entonces y ahora y esto es gracias a que tenemos pues proteínas que se han descubierto que nosotros ahora hacemos precozmente los diagnósticos antes de que empiece la destrucción de la articulación en cuanto a lo que usted decía de las calcificaciones a ver la estenosis del canal tiene diferentes causas una es la artrosis pero la otra es la hiperóstosis vertebral que probablemente sea lo que usted tenía si usted ha trabajado en el clínico en el clínico estaba el reumatólogo que describió esta enfermedad que se llama enfermedad de Forestier-Rotés el que fue jefe de servicio y uno de los mejores impulsores de la reumatología en nuestro país y a nivel internacional fue el doctor Rotés por lo tanto cuidado porque la osteoporosis es una enfermedad metabólica la artrosis tiene un componente metabólico pero la degeneración está en el cartílago aunque también la sinovial o sea la articulación es un órgano que tiene diferentes componentes y no siempre los tratamientos son los mismos o sea no podemos tratar la osteoporosis igual que la artrosis porque son dos enfermedades totalmente diferentes en cuanto al paciente experto esto apareció o sea fue en los años 70 en la universidad de Stanford entonces se vio pues que pacientes pues diabéticos el hecho de formar a estos pacientes expertos hacía que yo estoy totalmente de acuerdo nosotros primero que tenemos a veces poco tiempo en las consultas y hay una barrera muchas veces que esta barrera se rompe con los años porque si tú durante 20 años llevas a un paciente somos tenemos muy buena relación se crea relación exacto o sea claro yo tengo pacientes que hace 20 años que los llevo entonces pero bueno sí que es cierto que muchas cosas no salen en la consulta pues por ejemplo la sexualidad casi nunca sale barreras por parte del paciente barreras por parte del médico y en cambio en las reuniones estas de pacientes expertos todo esto sí que sale entonces se está haciendo o sea este es el primer congreso internacional de pacientes pero el primer congreso de pacientes con enfermedad reumática se hizo en Madrid hace tres años y luego se hizo hace un año otro aquí en Barcelona ahora el Ix por ejemplo ha puesto en marcha un programa de paciente experto en artritis reumatoide que es otra enfermedad reumática la Oafi está centrada en la artrosis y está haciendo estas estas charlas y todo para hacer también pacientes expertos en artrosis todo esto lo que va a hacer es que conjuntamente vayamos trabajando todos se hizo un estudio aquí en España que participó toda España para encontrar un chip que pudiéramos a ver qué genes estaban participando en un tipo de artrosis artrosis de rodilla pero sabemos también que no tiene nada que ver la artrosis de rodilla con la artrosis de manos que está más ligada a la genética pero yo decir que no estamos trabajando yo creo que sí hemos de pues yo que sé hacer yo que sé la maratón de TV3 pues hacer un intentar hacer una maratón para los pacientes con artrosis todo esto todos conjuntamente vamos a seguir avanzando pero yo creo que sí que se está investigando aquí en España tenemos centros por ejemplo hay uno en Santiago que está trabajando muchísimo perdón en la si en Santiago y otro en la Coruña que son gente que a nivel internacional tienen mucho mucho prestigio y se está investigando lo que pasa que que bueno que que hemos de seguir con esto pero vamos yo le puedo decir que lo que lo que sabíamos hace cuando yo acabé medicina y cuando acabé mi especialidad ahora no tiene nada que ver Ingrid tú estás de acuerdo o sea que también se está avanzando no solamente en otros campos de la medicina sino también en la artrosis que parece que no tiene glamour como otras patologías sí sí se avanza y y estoy 100% de acuerdo con lo que dice Monse desde nuestro punto de vista claro siempre estamos en el punto de vista del que sufre la enfermedad y el punto de vista del que estudia la enfermedad nosotros la estudiamos y no la sufrimos entonces a nosotros nos parece que nuestros tiempos son correctos prometo prometo que muchos de nosotros dedicamos 18 y a veces hasta 20 horas al día a estudiar no a estudiar sino a trabajar por el paciente pero entiendo que a veces los resultados que obtenemos no a veces muchas veces los resultados que obtenemos primero no son rápidos y segundo a lo mejor no están a la altura de las expectativas todos querríamos que todo estuviera resuelto ya y esto va paso a paso porque no decimos a hasta que sabemos que a es 100% cierto y todo y esto hay un margen de error y cuando decimos a decimos a supuno cuando ya vemos que hemos podido comprobar que esto también es cierto y pasamos al siguiente paso entonces es un proceso lento muy lento yo lo entiendo porque recibimos pacientes que una vez al año te vienen y que ha cambiado algo respecto al año pasado ya tienen una solución y tú dices bueno vamos a ver el año que viene y cuando esto se repite 10 años pues el paciente verdad va quedando un poco un poco dañado le parece oiga ustedes no están haciendo lo que deberían hacer y bueno pues a lo mejor realmente no estamos a la altura de sus expectativas pero lo intentamos paciente viene de paciencia y que no se ve lo mismo el tiempo no es lo mismo de un lado de la puerta a otro sobre todo la puerta del baño si una cosa que sí que ha comentado no me acuerdo del nombre Rafael es lo de la nutrición o sea yo creo que la nutrición es muy importante lo que pasa que la suerte que nosotros tenemos es que tenemos dieta mediterránea ¿de acuerdo? entonces ahora se está viendo se han hecho estudios donde la importancia de la dieta mediterránea en la inflamación por lo tanto o sea ya tenemos en alguna enfermedad reumática que tiene un componente inflamatorio importante el beneficio de según qué nutrientes y la idea y queremos hacerlo con el doctor Bergés es de empezar un estudio sobre la dieta mediterránea precisamente en la artrosis lo que pasa que poner en marcha estos estudios no es fácil se necesita mucha financiación se necesita mucha cosa pero lo vamos a empezar sí o sí o sea que estoy de acuerdo que posiblemente la nutrición tenga un papel importante pero de momento no podemos decir tome esto porque no está demostrado científicamente estamos en la parte final si hay alguna pregunta más alguna alguna sí ahí mismo qué bien Marce muy bien pues vamos allí después vamos para allá estupendo su nombre por favor me llamo Jordi Jordi bienvenido adelante mi pregunta es muy concreta ¿por qué cuando alguien con dolor ya no me califico como médico para decir si es artrosis artritis reuma inflamatorio lo que sea lo primero que lo primero que el doctor mira es mire analgésicos y antiinflamatorios y como mucho cuando repites te recetas el famoso condrosan sobre el cual hay muchas opiniones terapéuticas porque hay quien dice que solo sirve para tirarlo al agua para los geranios y hay quien dice que es fantástico yo tengo un componente reumático desde mis abuelos mi padre y mi tío tenían reuma yo tengo reuma y quería saber qué avances terapéuticos hay en ese sentido muchas gracias gracias Jordi ya ven que el tema de los avances el tema de en qué estamos investigando el tema de cuándo llegaremos es lógico es lógico doctora Moller estoy 100% de acuerdo con usted y estoy 100% de acuerdo con su decepción con nosotros en este punto también y vuelvo a comentarle realmente no podemos proponerle soluciones experimentales bajo ningún concepto que no sea el de un ensayo clínico es decir si tenemos algunos tratamientos que estemos pensando esto no lo estamos pensando por pensarlo sino porque ha seguido un orden basado en la ciencia esto puede ser eficaz no se lo vamos a ofrecer así en una consulta sino que si es algo que está en desarrollo se lo vamos a ofrecer mediante un ensayo clínico y como estábamos escuchando como nos decía la doctora Romera por desgracia aunque se realiza investigación por desgracia es muy costosa y no es muy costosa porque los médicos queramos que sea muy costosa sino porque todo el procedimiento se ha ido complicando como todas las cosas de la vida y hoy en día la investigación es muy costosa pero estoy de acuerdo con usted hemos de dar un paso más de hecho se está dando en muchos campos de los cuales tampoco podemos hablar con esa franqueza pero se está dando y se está haciendo un gran avance y se hace un gran avance y esto el doctor Berges que es un experto lo puede desarrollar tranquilamente medicina personalizada en una serie de aspectos del tratamiento de la artrosis que yo creo que van a ser muy relevantes para el futuro y que nos van a no a quitar pero sí posiblemente a complementar lo de le vamos a dar algo para el dolor y vuelve a usted a casa y nos viene de aquí a unos meses y nos explica cómo le fue el paciente toma la palabra en el congreso de pacientes su nombre por favor abrimos micrófono hola buenas tardes hola y bueno me han aclarado bastantes cosas las preguntas anteriores yo estoy segura que bueno sé que están investigando muchísimo pero yo no veo ningún avance a nivel farmacéutico vamos a ver desde hace muchísimos años tenemos casi siempre los mismos antiinflamatorios perdón los mismos antiálgidos no ha cambiado demasiado los efectos secundarios siguen siendo nefastos y me da un poco la impresión de que la industria farmacéutica está frenando estas conclusiones en la investigación porque les va muy bien tener enfermos crónicos hasta que nos muramos que no irnos curando esta es mi impresión y la de bastante gente con las cuales yo hablo yo también soy psicóloga entonces hablo con muchísima gente que está afectada tal como yo llevo muchos años con las manos totalmente deformes y a mí hay que cortarme la carne desmenuzarme el pescado y hacerme todas estas cosas no me parece demasiado lógico la doctora Moller ha dicho algo que tal vez lo he entendido mal que es que la legislación impedía creo que ha sido no el término exacto no sé cuál ha sido pero que la legislación exigía de alguna manera que los medicamentos nuevos para digamos para curar no para curar detener estuviesen unidos a cosas para el dolor no, no ha dicho esto yo he entendido esto me he explicado mal me he explicado mal no, no me he explicado mal me refería a que bueno sí en cierta manera sí es verdad tiene usted razón la la regulación actual dado que en la regulación actual todavía no se admite que existan medicamentos en el caso de la artrosis que sean capaces de detener la evolución de la enfermedad pide que un medicamento para la artrosis en el caso concreto de la artrosis un medicamento que salga para tratar la artrosis tenga un beneficio clínico para el paciente entonces si un medicamento fuera estupendo para detener la evolución de la artrosis pero a usted no le produjera ningún alivio para el dolor estaríamos posiblemente al final el sentido común prevalecería pero estaríamos en un dilema esto los farmacólogos lo saben bien y los promotores en los laboratorios lo saben bien porque a veces dices oye yo esto he demostrado en una fase 1 una fase 2 que esto va bien para detener la artrosis pero no puedo demostrar el beneficio clínico porque demostrar el beneficio clínico para el dolor está sujeto a muchas variables entonces eso puede detener el avance de un fármaco esto realmente es así muchas gracias gracias tenemos una última pregunta ya una última pregunta gracias más que pregunta es un comentario soy Osvaldo Castañeda yo soy reumatólogo de Perú hombre doctor no lo había conocido buenas tardes y es realmente más que un placer estar en esta reunión tengo casi 40 años de reumatólogo y es la primera vez que estoy en un foro escuchando a los pacientes yo trabajo ya desde hace un buen tiempo solo en práctica privada en Lima y si escucho a los pacientes y algo que siempre traté de hacer es ponerme en los zapatos del paciente y no solamente verlos como médico pero tengo que decirles y quería por eso tomar la palabra algo que me parece importante nosotros vamos a los congresos de reumatología de Estados Unidos o de Europa en donde hay 15.000 o 16.000 especialistas que nos juntamos y cada vez que vamos a esos congresos que duran tres o cuatro días salimos contentos y felices de cuánto hemos avanzado y cuántas cosas nuevas hemos aprendido pero ahora cuando los he estado escuchando me doy cuenta de cuál es la percepción que tienen ustedes como la que acaba de decir ustedes dos y vemos que hay un divorcio total entre la perspectiva del médico y la perspectiva del paciente yo creo que este trabajo de Josep y de todos los que lo acompañan es un trabajo importantísimo y fundamental creo que eso va a permitir que ustedes cambien la perspectiva del médico es decir que nosotros no solamente nos pongamos en los zapatos de ustedes sino que realmente entendamos cuáles son sus verdaderas necesidades nosotros cuando le damos un medicamento o queremos recetarle un medicamento pensamos en la eficacia en la seguridad y ustedes tienen otras cosas en las que se preocupan por el medicamento y sobre todo la más importante que es la calidad de vida entonces yo creo que es importante es fundamental el hacer asociaciones de pacientes y que trabajen en conjunto con el médico creo que es una gran labor que se está realizando ahora pero también quiero enfatizar que otra cosa que también es importante y necesaria es ubicar las cosas en su justo lugar tenemos que aprender mucho y los pacientes también tienen que aprender mucho porque cuando hablamos de dolor no estamos hablando de artrosis si me duele la rodilla no quiere decir que yo tenga artrosis en la rodilla esa niña que salió estoy seguro que tenía una condromalacia por una síndrome de hiperelasticidad y por eso desde niña tuvo ese problema en la rodilla luego subió de peso y entonces comenzó a tener una artrosis post o posterior al problema que le originó el problema en la rodilla y seguramente y me doy la 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 raza de de decir ese diagnóstico porque ella habló de ejercicios isométricos que son los ejercicios que se envían cuando alguien tiene hiperelasticidad entonces lo más seguro es que esa niña tenía otro problema entonces tenemos que aprender los médicos porque como dijo la doctora Moler no sabemos todo no acertamos siempre también nos equivocamos somos seres humanos igual y tenemos que aprender a ser más acuiciosos a tener mejor el diagnóstico a asegurarnos de cuál es el diagnóstico preciso que tiene cada paciente para eso necesitamos más tiempo y son ustedes los que algún día lograrán que en las instituciones a donde se le apremia al médico para atender más rápido y más veces lograrán de que el médico tenga más tiempo para darle al paciente como corresponde y que pueda interrogarlo y examinarlo y conversar para poder hacer un diagnóstico y un manejo adecuado y ustedes son los que enseñarán medicina ahora en Harvard se estudia medicina y los pacientes ya no solamente sirven para aprender la medicina sino los pacientes también enseñan medicina los pacientes como ustedes que llegan a ser conocedores de una enfermedad de su enfermedad y ellos le enseñan otra cosa que los médicos nunca aprendemos que es todo lo que han estado diciendo y muchas cosas más que seguramente no se han dicho ahora de manera que yo creo que estas cosas son sumamente importantes fructíferas pero tenemos que recordar que hay que ubicarse hay que aprender mucho hay que aprender que cosa es dolor que cosa es artrosis artrosis no es una enfermedad son un montón de enfermedades diferentes hay que aprender otros diagnósticos diferenciales para no confundir y mezclar todo y si uno no sabe medicina peor porque lo mezcla mucho más de manera que es necesario tener bien claro en la cabeza que hay que aprender mucho y si van a aprender de artrosis está muy bien pero hay que aprender también algunas cosas diferenciales para no pensar que si me duele la rodilla es artrosis hay muchas otras causas hay muchas cosas en la medicina que aprender gracias doctor demasiado gracias mañana por cierto mañana podrán volver a aplaudirle porque el doctor Osvaldo Castañeda de la clínica angloamericana de Lima Perú estará aquí dando una charla a las 10 de la mañana que reza como múltiples artrosis cada articulación una enfermedad diferente les invito mañana a las 10 estará aquí el doctor Castañeda la doctora Romera quería apuntar algo sí en cuanto a esto de las farmacéuticas que ha habido una serie de controversias a ver que estén frenando la investigación para tener enfermos crónicos un fármaco o sea el laboratorio que es un fármaco para una enfermedad como la artrosis que tienen 4.000 millones de personas de personas o sea no creo que esté frenando la investigación en relación a que siempre tenemos los mismos tratamientos se están haciendo estudios estudios de fármacos que puedan dirigidos hacia el cartílago a ver si podemos detener en cuanto a los analgésicos que siempre son los mismos y los antiinflamatorios hay muchos más analgésicos ahora que hace 20 años por vías diferentes antiinflamatorios los primeros antiinflamatorios tenían muchos efectos secundarios ahora tenemos antiinflamatorios que podemos darlos en pacientes que tienen problemas gástricos quiero decir estamos todos intentando controlar la patología y no y bueno al menos por parte de los profesionales no tenemos ganas que el paciente tenga dolor todo lo contrario intentamos que no sufra pero el problema de la artrosis es este que hay como él le explicará muy bien hay diferentes mecanismos y seguramente un día pues tendremos un fármaco que podremos controlarla controlarla porque todas las enfermedades crónicas el paciente que es hipertenso sigue siendo hipertenso el diabético sigue siendo diabético el paciente con hiperlipem o sea que tiene colesterol también lo que pasa que con los fármacos que tenemos ahora controlamos y el paciente tiene menos tiene menos problemas que le podría causar el hecho de tener una hipertensión un infarto una embolia con lo cual la mayoría de enfermedades la mayoría son crónicas excepto las infecciones y cuatro que podemos curar así muy rápidamente pero muchas enfermedades son crónicas pero lo que no podemos decir es que no tengamos una mayor esperanza de vida y una mejor calidad de vida ahora que hace 20 años solo quería decir esto y hay otro tema y terminamos que es la actitud yo creo que estaremos de acuerdo la actitud es muy importante y yo no puedo desaprovechar teniendo aquí una señora de 84 años que se ha tirado 937 veces en paracaídas que era campeona de salto de palanca de natación que ha hecho windsurfing no sé cuántas veces y es que bueno usted inventó los deportes Monse y esa sonrisa y esa ilusión y esa prótesis de cadera que tiene usted cuéntenos qué se hace con la actitud cómo domina usted su actitud para tener ese positivismo la actitud está todo aquí todo está aquí está todo aquí y yo soy no está en la resonancia yo soy muy anti medicamentos no tomo nada fíjese fíjese claro me dicen oh si te oh pero pero hay que hacer como dice alguien y cuando no puedas saltar corre y cuando no puedas correr camina y cuando no puedas caminar coge un bastón pero tú sigue Teresa de Calcuta o sea que hay que aunque cojas un bastón pero procurar procurar tener la actitud positiva de hacer este ejercicio hacer es sin forzarse como hemos hecho el Tai Chi yo Tai Chi no había hecho nunca pero el Aquachim la gente lo que sea hacer algo y esta es la actitud que yo creo que entonces te hace estar más alegre a mí me dicen es que sale por la puerta del avión dijo un director del centro sale volando por la puerta del avión no es que salga de la puerta del avión porque llega a la ciudad no sale volando porque se tira en paracaídas el primer salto que hice que era como soldados no como ahora que ese es el que ese es el que da más miedo Carmen Monse te llevan a pasear Monse el que da más miedo es el primero no primero con la ilusión que yo tenía de toda mi vida era el sueño de mi vida y que me dicen mira pues si pues si quieres vienes y saltas así pues va corre y yo la primera dice sales y abres los brazos y miras para el avión y se abrirá como los soldados aquellos ¿sabes? el desembarco de Normandía que van saliendo se abre una cinta un redondo que luego cuando llegues abajo te has no a mí no me empujan no no por eso yo la primera y dice oye lo has hecho estupendo claro yo hice un ángel de palanca dice y además dice y además te hemos visto sonreír porque has mirado hacia el avión claro yo sé hacer cosas allí y dice el que era el director del centro el fin de ensalada dice ya miraré que me dicen que sale riendo a ver y un día pues dice va él me ató tal y dice sí sale riendo dice es la primera persona la única persona que he visto en mi vida en la puerta del avión con una sonrisa así porque hay quien sale verde amarillo pues esa actitud esa actitud y la actitud de María Josep y la actitud de la doctora Moller y la actitud de la doctora Romera y la actitud de Oafi y la actitud de este primer congreso internacional de pacientes yo creo que se merece un aplauso y todos ustedes y todos ustedes miren hoy creo que ha sido un día muy interesante yo que llevo 40 años haciendo temas de medicina nunca había hablado tanto de artrosis no hay programas de radio y televisión que inviten a expertos en artrosis mañana hablaremos más de artrosis mañana la jornada va a ser espectacular empieza a las 9 de la mañana con el doctor Jordi Monfort han oído ustedes hablar aquí del paciente empoderado de paciente informado de paciente experto él nos va a explicar la diferencia entre un paciente informado versus un paciente experto mañana a las 9 a las 10 ahí está el doctor Castañeda que nos hablará de múltiples artrosis cada articulación una enfermedad diferente y ustedes que han preguntado no se pierdan a las 10 y media una mesa redonda o mesa alargada el paciente en la I más D más I y en la regulación de los medicamentos es decir cómo el paciente tiene que formar parte de todas estas legislaciones de todas estas investigaciones diciendo su pensamiento diciendo lo que cree y sobre todo porque él es el que padece o ella es la que padece el dolor las problemáticas de su patología la relación médico-paciente en el siglo XXI eso será las 11 y media ¿ha hecho usted marcha nórdica Monse? Esquiando sí haremos marcha nórdica a las 12 y media luego comeremos luego nos preguntaremos por qué la enfermedad la artrosis es una enfermedad sin glamour y después si no nos fallan los invitados no quiero adelantar nada tendremos una mesa de artrosis y deporte de auténtico lujo invitados que les conocen todos ustedes eso será mañana a partir de las 9 sean buenos no nos fallen descansen mucho cenen duerman disfruten y sean felices hasta mañana gracias gracias